Y encerrarme ¡Ántala! Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida y mi sustento Mi fuerza y mi esperanza Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida y mi existencia Mi casa y mi familia Debo a Él Gracias Padre Gracias Señor Bendice a cada persona aquí presente Señor Que tu Espíritu Santo Señor venga aquí Y toque a cada persona que entienda Que tú eres el más grande Que sin ti es imposible vivir Que sin ti es imposible estar feliz Que sin ti es imposible estar lleno Siempre tendremos ese vacío Porque solamente tú Jesucristo lo llenas Si en mi vivir no existiera No sé qué sería de mí No sé qué sería de mí No sé qué sería de mí Y si de mi corazón No fuera en el centro Abri un vacío en mí Es que todo se lo debo a Él 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 Mi vida y mi sustento Mi fuerza y mi esperanza Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él